Vamos a hablar a continuación con el subsecretario de Turismo Municipal, Agustín Clavenzani, a propósito de los 209 años de la ciudad de Paraná y las actividades que están previstas. Agustín, ¿cómo va? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pero bien, ¿vos? Pero bien, todo en orden, por suerte. Qué semanita esta, ¿no? Arranca desde el jueves, ¿eh? Que arrancan las actividades para festejar los 209 años de Paraná. Correcto, sí, es una semana, una semana rara porque va a tener 10 días. Claro. Es una semana que comienza para nosotros el 16. Particularmente está bueno que la familia de Paraná tenga, así como, la posibilidad de reservarse una semana, básicamente con el propósito de disfrutar actividades diversas que propone la ciudad en los 209 años. Algunos preguntan, ¿pero Paraná no fue fundada? No, y está bueno repasarlo. La ciudad de Paraná, básicamente, lo que festeja son los 209 años desde el día que asumió su categoría de villa. Bueno, entonces, el viernes está muy, muy bueno que la familia de Paraná se reserve. Comienza un fin de largo que es XXL. Entonces, justo nos permitimos empalmar. Decíamos que las diversas actividades que ya están en agenda, que se pueden observar, para ir reservándose lugares, en propósito de disfrutar en familia. No son ideas pura y exclusivamente del Ejecutivo, sino que este proceso de construcción de marca ciudad ha llevado consigo también generar estas acciones que fueron también ideas de todas las entidades y las fuerzas vivas que han participado de este proceso de construcción de marca ciudad. Que no es solo un isólogo tipo, sino que hay un trabajo de fondo, hay dos aristas esenciales a través de las cuales nos hemos comprometido a trabajar, que es el turismo por un lado y el ambiente por el otro. Y en ese sentido, el viernes está muy bueno que se reserven 17 de participar del Paseo Gastronómico y Cultural, activa Alameda, esto se va a hacer desde la intersección de Alameda de la Federación y Buenos Aires hasta la intersección de Alameda de la Federación y Santiago del Estero. ¿A partir de qué hora? Desde las 12 horas hasta las 20, toda la propuesta gastronómica de Alameda sale a la calle y allí va a haber intervenciones artísticas diferentes, itinerantes por todos los sectores y aparentemente vamos a tener muy buen clima, que esto es auspicioso, con un poquito de frío por la mañana, pero vieron ayer que estaba muy lindo para estar al aire libre y al sol inclusivo con ropa liviana. Lo comentábamos precisamente a esto, que ojalá sea el clima del próximo fin de semana largo sea igual al del domingo, al de ayer, que fue un día muy lindo, muy agradable. Muy, muy lindo. Bueno, después, así como destacados, también está muy bueno que a partir del sábado, el domingo y también el lunes, en Sala Mayo y sus tallacencias, allí en el Puerto Nuevo, pasen a disfrutar y a conocer una feria de sabores, que tiene que ver con la estudiantilidad, sabores de Paraná, que va a estar también desde las 10 de la mañana en adelante, y bueno, como desenlace, independientemente de un montón de otras actividades, allá en el espacio del acceso norte, más puntualmente conocido como el botánico, en ese espacio se va a desarrollar ese recital que siempre tan bien pega y que ha tenido repercusiones enormes en medios tradicionales de comunicación y también en redes sociales, porque les gustan todas las franjas hectáreas y es muy popular de los palmeros, que están en una gira por España y vuelven a Argentina, así que el primer recital sería en la ciudad de Paraná, en el marco de los 209 años. Bien, ¿eso va a ser en el acceso norte, me dijiste? Exacto, en el Parque Botánico. En el Parque Botánico, perfecto. Sí, señor. ¿Pedro? ¿Qué tal, Agustín? Perdón, perdón por interrumpirlo. Le quería consultar, para este fin de semana, ¿tienen algún dato respecto al porcentaje de ocupación hotelera para el fin de semana largo? Sí, nosotros la semana pasada hicimos un sondeo, así, bueno, de los que habitualmente hacemos con toda la hotelería, había un porcentaje que superaba ya la reserva del 70%, nos permitimos pensar que va a ser bastante más superior que ese número, teniendo presente que factores como el clima, y bueno, las decisiones por ahí en distancias cortas se toman en esta semana, los días previos al inicio del fin de semana largo, esa es la conducta vacacional de los argentinos en este último tiempo. Es un fin de semana XXL que comienza el viernes y culmina el lunes, y en función de lo que conversamos con colegas de la región, en Entre Ríos, en otras provincias del litoral, se supone que va a ser muy, muy, muy bueno, quizá similar a lo que generó Semana Santa en el destino para mí. Claro, con el inconveniente por ahí del tema del abastecimiento de combustibles, ¿no? Una cuestión que todavía no se ha resuelto, pero más allá de eso, ustedes tienen cifradas esperanzas y que eso, digamos, no va a ocurrir y va a haber una buena cantidad de turistas y de gente que va a disfrutar de todas las actividades del mismo paranaense, ¿no? ¿El bus turístico va a dar un paseo por la ciudad? ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí, sí. Bueno, la primer consulta, respecto a lo de combustible, por ahí la faltante que se hace notar, más que nada, es lo que tiene que ver con el combustible de gasoil, básicamente. Sí, sí. Obviamente que esto no afecta directamente a una estación de servicio, hay que dimensionar el problema de lo que genera también en el desabastecimiento de otros productos que, bueno, obviamente no pueden llegar para ser consumidos porque los camiones están parados, pero bueno, tenemos la ventaja de que los que lo muestran los números de los últimos fines de semana, los que vienen a Paraná, vienen en auto particular, en su mayoría, porcentualmente los autos son con combustible nafta, y bueno, entonces esto no es una cuestión que pensemos que va a gravitar muy negativamente en términos de convocatoria turística. Sí, obviamente es un tema espantoso que ojalá pueda resolverse lo antes posible porque trae ocasionado otros inconvenientes bastante complejos. Respecto de los atractivos, sí, lo que pusimos en funcionamiento no se detiene, en Semana Santa el bus turístico y el islote que es la reserva municipal Curupí, aquí enfrente de la ciudad, son dos atractivos que se ponen a disposición primero, el Paraná bus turístico en el producto Historia de Horticultura, al igual que como se hizo en Semana Santa, en decisión unánime, en este caso de la última reunión del Ente de Turismo de la Ciudad de Paraná, que fue el viernes pasado, en esta oportunidad le va a tocar a la Fundación Arco Ibis el cobro del ticket porque esto tiene también un fin benéfico y va a tener horarios el día viernes, el día sábado, el día domingo y también el lunes para turistas y para residentes. Todos esos horarios detalladísimos que en realidad están pensados para que en la hotelería se informen a los visitantes, vamos a tener el miércoles después del mediodía la agenda detallada con horarios, como habitualmente 48 horas antes del inicio de un fin de semana, se ponen a disposición también de los paranaenses. Bien, así que entonces aguardamos esa información para posteriormente difundirla. ¿Qué otras actividades destacás que va a ocurrir en estos 10 días, Agustín? Bueno, vamos a tener, lo que está muy bueno porque yo no quiero olvidarme de nada ni de nadie, es que en las redes sociales de PUNI Paraná, a los residentes y obviamente en el sitio web hay la posibilidad de descargarse así un PDF con todo lo que va a suceder. Vamos a tener visitas como la de Capuzotto, vamos a tener visitas como la de Alejandro Dolina, todas estas cuestiones en distintos espacios tradicionales de nuestra ciudad, en barrios hay actividades en Bajada Grande, en otros barrios populares de la ciudad, se enmarcan en los 209 años. Yo te nombré algunos que son como los hitos, pero lo que las preferencias son diversas, los gustos también, está muy bueno y sugerimos esto de que se descarguen el PDF porque son 10 días y analicen detenidamente qué quieren, qué prefieren y qué eligen en función de que con quién lo quieren hacer, porque para mí no es lo mismo una actividad que quiera hacer alguien en pareja, alguien con su familia completa, alguien con su grupo de amigos, lo que sí, no podemos dejar de sugerir esto del botánico obviamente, lo de Alameda y la serie de sabores que se va a hacer en el puerto de la ciudad de Paraná. Muy bien. Agustín, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros y seguiremos por supuesto en contacto, ¿eh? Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego y empecemos a disfrutar de la mejor manera y cumpleaños de nuestra hermosa y querida Paraná. Por supuesto que así va a ser.